¡Ahhh! 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 ¡Chicos! ¡Qué chévere que es pasar con ustedes! ¡Los quiero mucho! ¡Ahhh! ¡Mmm! 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 ¡Chicos! Creo que se fue la interne... ¡Qué hijo de p***as! ¡Whisky! Oye, creo que salí fea... ¡Otra! ¡Ay, ya se acabó el rollo de 12 fotos! ¡Ay no! Oye, ¿y cuánto se demoran en revelar? O sea, si dejamos hoy pasado a mañana... ¡Tan rápido! Ok, creo que si pagamos un poco más nos pueden entregar mañana... ¡Ahhh! ¡Las maravillas de la tecnología! ¡Foto pa'l Face! ¡Uy! ¡Salí fea! ¡Loca! ¡Llevas más de 100 fotos! ¿Cómo tienes tanto espacio con todos los memes? ¡Ay bueno ya! Nada que no resuelva... Un filtro por aquí... Un filtro por acá... Modo embellecedor... Efecto glow... Pincel de deformar... Suavizado... Brillo... B16... Rétrica... ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Ay qué bella que soy! ¡La voy a subir! Hashtag no filtro... Hashtag no filtro... Hashtag no filter... Hashtag all natural... Hashtag be yourself... Yo le di like... No digas nada... 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 ¡Excelente fem el bailecito! Y va a seguir... ¡No vamos! ¡Siempre me arruinas las canciones por no tener el hocico cerrado! ¡Híjole pu... ¡Chiri! ¿Cómo se llama esta canción? El bailecito remix... ¿Desea descargarla? Ah, después... Señorita... He viajado desde muy lejos para entregarle esta carta... ¿Y la carta? Creo que me olvidé en la oficina... ¡Caspita! ¿Y ahora? ций... T'est verbs de su mente... ¡No! T'est needy... T'est... 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 Eh, ya ves responder... A romper corazones, gala A romper corazones, gala Estás muy hermosa, amiga ¿Dónde vives? ¿Qué? ¿Otra vez? Ya, te quedas ahí y no molestas Ya, te quedas ahí y no molestas Hoy cumples 12 años, hijo mío Ya eres un hombre, igual que vuestro padre Y como tal, vamos a defender la patria ¡A pelear! Crecen tan rápido Crecían Bueno, al menos me quedan 13 hijos 12 Y ahora los comentarios Fabricio Reyes Huanca dice Como nadie de Enchufe leerá esto, quiero confesar que la tengo chiquita Pues sí lo leímos, Fabricio Lo siento Fabricio Reyes La tiene chiquita Y el siguiente comentario dice Mauro Ofe C Ya pues chucha, ponenme un replay en Chufe Hijo de ¿Por qué escogimos este comentario si nos está puteando? Porque somos demasiado chéveres Sí, es verdad Ya saben, denle like, comenten Suscríbanse y denle click a la campanita Y pasen la chévere Pero dicen que ya no somos chéveres A ver, ustedes no serán chéveres Yo sí soy chévere Chichi